bueno sirena entonces ahora sí ya tiene lavado ya puso el pollo vi que lo traía pero no sé que les echado aunque eso lo pusiste al fuego entonces yo pensé que ya estaba hirviendo con todas las cosas y había comido la nayel y otra vez a comer para bañiles para bañiles vaya sirena que le va a poner entonces para que le agarre sabor para el pollito esta perra el hambre camarada no va a esperar la torta pues usted la experta en torta esta becha es relajada para que agarre sabor el pollo miren este estamos celebrando los 50.000 y va que no hay una celebración sin champán en mucha quien quiere champán y quiere vino que quiere borracharse chupito 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 quiere chupar chupito 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 ¿disf� quién quiere champán? vamos a San Salvador a conseguir porque ojalá ya venden No, pero sí tenemos una botellita de vino por ahí, mire, bien rico. Sáquela, por favor, Kevin. Aquí tenemos copitas también. Y vamos a... Ábrela, por favor, Kevin. Te tengo una mala noticia, bicha, de cero alcohol, no voy a pensar que te vas a poner borracha. Así que no vayas a pensar que aquí te vamos a poner borracha. No, ella no le pone aquí, dice. Pasado, pisado. Este vino la novia. Ella se imagina el color y entonces solo con la imaginación. Ajá, con eso se emborracha. Ajá. Vaya, una colita, mucha... Ábramela. Se le está subiendo la presencia. Que no chorrelle para que no... No sé, que no chorrelle. No sé, para que no. Vaya, aquí, métalo eso aquí, ve para que no chorrelle. No, hombre, no, es que aquí está valiendo. Es que por eso no lo ha abierto del todo. Te está espumiendo, te está espumiendo. Es que la boteo quizás. Le está verbereando esta bicha. Ajá, por el calor. Mira, se le sube la presencia. Bueno, denme avisa cuando lo vaya a poner, niña Sirena. Y le va a poner hierbabuena, chile verde, tomate, ajo y cebolla. Lo vamos a poner así, a tancochar va el pollo. Y luego después ya tancochado, lo voy a sacar y lo voy a limpiar. Para que esto no se desperdicie. Sino que esto va a ir como una salsita. La salsa, ok. Vaya. Entonces, una colita para hacer un brindis. Una colita para hacer un brindis. Sí, una colita. ¿Dónde está la bolita? Por ahí, por ahí. Bueno, son los 15 años los que los bichos no quieren. ¿Quién no, por favor? Literal. Y eso sí es. Sí es, sí es, normalmente. No, como los 15 años que hemos hecho nosotros. Cállese, vieja lesbiana. Una soda de fresa, que está enfrente, me han dejado la botella. La botella es toda la misma. Espera, que está mantecoso, muchachos. Pónganle el huevo. Pónganle el huevo, muchachos. Una soda de fresa. No lo tomen todavía, que vamos a hacer un brindis. No lo tomen todavía, que vamos a hacer un brindis. ¿Ya lo echarías, sirena? Gordo, chame. Por favor, a mí. Estaba cansado. Si, este es rico, muchachos. Se llevan acá el otro. No lo tomen todavía, que vamos a hacer un brindis. Mire, un para uno. Ya vintame. Apuente lo otro. Vamos, vamos. ¿Qué deliria? Un trago ahí, aquí. Permiso, permiso, permiso. Con permiso, con permiso. Es que aquí me están, miráme. Ahí está ahí. Vamos, vamos a tapar a otra. Sí, acá. Aquí van, tres ajos. Vaya, tres ajos. Tres ajos. Cebolla, tomate. Tomate. No coma, compadre, no, tú, que no, tortuga, nadie. Tomate. Ah, vaya. Ya come, chile verde. Aquí los chayoyes, con nada. Esto, mirá. Esto, cuando se está encorchando, se puede hacer... ¿Cuál es el agua? ¿Qué es eso? Se puede hacer así, así, grande. Porque luego lo saca. ¿Se puede hacer cómo? ¿Se puede sacar eso? Ah, ok. Porque se saca. Creo que es el guá de todo. Y aquí va la cebolla. Ok. Y aquí va la cebolla y aquí va la cebolla. El olor, que es hierbabuena, apio y cilantro, ¿verdad? Y este es el capate. Es capate. Esto es como venden así las coras y ya viene todo. El olor le llaman, ¿verdad? ¿Sí, la hambre, niña Lidia? ¿O es los frijoles ya? No, es para las tortas. Ah, son frijoles ya. Pero queden duritos, porfa. ¿Ustedes lo van a ocupar para las tortas? No, 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 eso no. Él es sin miedo. Pero ya pagaron el juego de tortillas. Bueno, muchachos, yo veo que todos andan con hambre ahora. ¿Qué les pasa, pues? Bueno, yo siempre como. Bueno, sí, buen clásico, va. Bueno, entonces, vamos a hacer un brindis, muchachos, por los... Está con manzana, mire, ve. ¡Huela, rico! ¿Y este de qué? ¿Ustedes este vino, de verdad? De uva, de manzana. Creo que este es de uva, mire, ve. De uva, cabal. Como yo no sé inglesa, ve. De uva roja. No alcohólico, aquí, va. No alcohólico. Mónica, lo siento, hija. ¡Vaya! Entonces, reúnámonos, por favor. Aquí está la clave, ve. Chambroso, reúnámonos, por favor. Chambroso, reúnámonos, por favor. En la cocina. Aquí está el suyo, ve. Vamos a hacer un brindis. ¡Julio! Vamos a cantar. Reúnámonos. ¡Nano! ¡Gladys! Hola. Vamos a cantar la de... No, lo que he modificado. Vamos a decir. Hoy es un día especial, como todos. No podemos ver. Pero cantar o llorar, dijo. 50,000 suscriptores. Yo así como la clásica. Ya, ya. Y brindes. Así lo voy a agarrar yo, mire. Ni se mira ahí, mire. Si la líder la tapa todita, hija. Va a decir. Bueno, entonces la chiqui tiene una canción para nosotros. Y dice... Espérate, me voy a poner aquí porque hay mucha luz aquí. Permiso, me voy a poner al otro lado. Permiso, con permiso, con permiso. Para adelante. Vaya, pasa al otro lado, chiqui. Ahí uno está la llane, porfa. Para el centro. Vaya. Todas las podemos mojar esa. Vaya, pues dale, pues. Hay que ponerle esa. Vaya, pues. Una rueda, por favor, que vamos a hacer un brindis. Vamos a topar aquí todas las manos así, en medio, ve. Vaya. Una cabuda. Una, qué lindo. Una cabuda para pululo. Vaya, le tiembla la mano a pululo, muchach. Mira cómo le hace, ve. La llane lo tiene. Debi lo tiene. Vaya, lo está no es Debi lo pudo. Ya lo tomó pululo, vas a creer. No, no le han dado. Bien. Le están haciendo la cabuda. Senta la cabuda, ¿estás? La cabuda. Vaya, lo voy a echar. Vaya, vamos a ponerle. Lulo, veniste, voy a echar la mielis aquí. Vamos a hacer la cabuda aquí. La Lavi, que le echa otro poquito. Vaya, dale, coño. La Lavi tiene bastante. También la Lavi tiene poquito bastante. También la Maruca tiene poquito bastante. ¿Y yo? Poquito. ¿Ella lo tomó? Vaya, vieja lesbiana. Ay, ese viejo lesbiano. Ya vale, viejo lesbiano. Vaya, viejo lesbiano. Vaya plaga, viejo chambroso. Vamos a brindar. ¿Por qué brindamos, mucha? Obviamente por los 50 millones de dólares. Ajá, obviamente. Pero vamos a brindar por continuar con los chambres. Sí. Por los 10 millones de chambres. Por continuar. Vamos a brindar. Vamos a brindar por los 12 millones. Vamos a brindar por los 12 millones. Busca mucha así. Así. Si decimos, si decimos brindar por la Maruca. Ahí ya cerramos todo. Chambres, mentiras, inventos y todo. Vaya. No hay punto. Vamos a brindarle por la Maruca. Por la Maruca. Por la Maruca. Ya saben que significa por el chambre. Entonces aquí en medio vamos a topar todas las copas. Por la Maruca. Vaya, entonces amigos. Con la Maruca. Ah, pero falta la canción suya. Cántela, cántela, cántela. Cántela. Sí, ya. Hija de la Maruca. Un, dos, tres. Hoy es un día especial, como todos lo podemos ver, cumplimos 50.000 suscriptores, muchas gracias, vamos a brindar. Y brindamos entonces por los 50.000 suscriptores, por la maruca, por la maruca, por la maruca, ahí para adentro. No, hay que hacerlo arriba, abajo, arriba, arriba, para adentro, yo se lo digo, para adentro, muchas gracias. Ya me siento bolos, mucha, me siento mareado nomás, no estoy bolos, mareado, es que ando. Ay, me voy a poner a llorar, la vida es mala, mi mami no me comprende. Ya voy a empezar a llorar, pero no estoy bolos, nomás mareado, es que estoy. Esto y esto, desgrito. Mareado es que me siento, bicho, bolo no estoy. Así está, bicho, buena para la torta, muchachos. Bueno, entonces, gracias 50.000 suscriptores, seguimos celebrando y seguimos cocinando y por supuesto seguimos maramuchando. Maramuchando, maramuchando iba a decir, pero no va, eso es la Mónica. Entonces seguimos maruqueando, así sería, maruqueando. Entonces seguimos maruqueando y seguimos cocinando. Hola. Pero tengo una duda. Tengo una duda. La maruca es chambrosa. ¿Y la hija qué es? Marimaca. Ella misma le ha decido, hombre. Hasta ella misma le ha decido, hombre. Pues sí, es. Yo por vos me hago, bicho. ¿Mujero, hombre? Pero tenés que... Quédate con las copas y las va a lavar, por favor. Tienes que hacerte, por favor. ¿Qué ha pasado? Sí, más durito. Ah, entonces empezamos con las tortas. Quiero ver. Un rayador para rayar. Un poquito más. Más. Y un poquito de sal. Se falta, creo yo. Maramuchando, prevela. Y esta batida de vino la ocupamos, la botamos. Sí, tal vez la ocupamos para brindar en los 15 años de la Nayeli. No, no, no. Ni va a llegar a los 15 años de la Nayeli. Peque que no llega. No, no, oiga, sí, ¿cómo está? Ya, ya el otro mes se va. No está por ahí. Ay, oiga. Oiga, digamos, decir hola, oiga. Es cierto que pareja hoy entilada, pero no para tanto. Y siguen comiendo, chavos. Rólemela entonces, por usted. Con permiso. Está rico usted. No, 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 un poquito. Está bien, acuérdese. ¿De ayer siguen comiendo esto? Está bien encantada y cuando dijeron quita todo a ver si se hizo. Está rico. Necesito un capitán para las tortas. ¿Qué más es? La Mónica. Va. Pero hombre, dice. ¿Cuándo vos, maricas? Dame, bicho, dame. Dame, bicho. ¿Quién es capitán? Bicho, llaro, capitán. Aprobado ahora a ver si se hizo. ¡No, hombre! Mira, no me caigan una mordidita. Venga, a hacer la burra. Ya está bueno. Ya está bueno. Lo saqué, yo quiero. Mira, una mordida. ¿De duro también está bien? ¡Bajé! ¡Maja, pey! Vaya, peguen muchas las tortas, por favor. Ya, deje comer o regálelo. ¡Tres, tres! ¡Mucha, güeruta! ¡Ey! ¡Mucha, güeruta! ¡Mucha, güeruta! ¡Mucha, güeruta! ¡Mucha, güeruta! Aquí la sobaco lo está poniendo de pan, muchas. ¡Qué barbaridad! Y así vamos a comer nosotros. ¡Huela! ¡Mucha, licitada! ¡Huela! ¡Mucha, güeruta! 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 No, no, niña, niña desde el día de la Tein Skipper no me bañé. ¡No! Más que anda montón de pelos en los sobaco, mucha. ¡Oí are you! ¡Que se lave! ¡No es así! ¡Dávele la mano antes que toquen los panes esos, güeruta! Deja la lado a la comida, puede comer ahí. Seguramente te voy a lavar, no te lavas ni te bañas ni nada, bicha. Bueno, entonces un día regresamos con las tortas y con los pollo. ¿Qué es el pollo, Nido Sirena? ¿Qué sigue el pollo? Bueno, écholes algo. ¿Hay rayador usted para rayar esto? No, hay rayador, sí, hay rayador. Y ya lo quebraron todito. Así estaba.